Bueno, Juanito. Hola, Pamelito, ¿dónde me vas a llevar? ¿Esto se considera un viaje? Esto es un super viaje. O no, ¿por qué? Es un super viaje. Porque nos estás llevando a tu ciudad natal. Gracias a reconocerlo. Porque es bueno. Bueno, nos encontramos en el aeropuerto internacional de Ezeiza porque estaba más barato el pasaje saliendo de acá. ¡Qué rata que sos, Juanito! Pero bueno, estamos acá, en Ezeiza. Juan y se había olvidado el carnet de conducir. Ya estamos acá adentro. Estás una hora lidiando para poder buscarlo. Él siempre te complica toda la vida. Pero estamos acá a punto de embarcar. ¿Cuántas tenemos? Dos horitas de viaje, ¿no? Nada, traigo. Le voy a decir que pise. Que pise así llegamos un poquito más. Porque se nos atrasó una hora. Salía a las seis y ahora sale a las siete. Así que bueno, nos vemos en la ciudad autónoma de Bariloche. Bueno, mirá, te aparezco de repente... Te aparezco de repente en un ascensor. Lo tenemos acá a Juanito. Que nos va a mostrar dónde nos vamos a estar hospedando. Te invito a Miguelto. A tu mítica morada. Muy bien. A ver, Juanito. ¡Apa! Muy bien. Está muy bueno. Ahora le vamos a mostrar bien en detalle. Pero viene completita, Juanito. Cuarta de entrada. Seguime, Chaco. Cocinita con todo, mirá. Tostadora para hacer café. Microondas. Heladerita. Heladerita. ¿Cómo se llaman estas? Acá está la heladerita. Se está cargando mi reloj. ¿Qué cosa, Juanito? Eso se llama como... Es como un hornito, ¿no? Es como un hornito eléctrico. Eso. Tiene la pava eléctrica. Tenés... Anafes. Anafes. La cocina. Eléctrico. Eléctrico sería. Es como el que tienen en Gran Hermano. Claro. Con los botoncitos. Tal cual. Muy bien. Después de este sector tenés la mesita. Para desayunar, para cenar. La tele. Estamos bien colgados. Y acá tenemos balconcito. Mañana se lo vamos a mostrar de día. Igual. Pero... Chequear. Hay olor a Bariloche. ¿Viste, Juanito? Sí. Esto es para que la gente sepa la calle San Martín. Muy bien. Como hemos dicho, la avenida San Martín. Es de las más céntricas de Bariloche, junto con Mitre. ¿Y a cuántas cuadras estamos acá del centro cívico? Del centro cívico estamos a tres cuadras. Muy bien. O sea que estamos muy bien ubicados, Famelita. Muy cómodo. Ahí, donde se ve ese puentecito, es el Hotel Panamericano. Muy bien. Bueno, y a ver, mostrarnos más. Bueno, ahí tenés la camita. No sé dónde vas a dormir vos. Bueno, acá está la cama. Está mucha. Silloncito. Acá queda un silloncito, que bueno, ahora tenemos todas las cosas ahí, pero un silloncito de dos cuerpos. Sí, pero a vos te toca algo bueno de tu lado, ¿ves? Ahí te tocó el silloncito. Nosotros tenemos lugares, vieron que cada uno tiene su lado asignado y bueno, lo que te toca, toca, la suerte es loca. Mesita de luz, lambarita, yo ya me ubiqué, tengo libro, todo agua ahí. Sí, silloncito, y hay una ventana ahí. Sí, hay una ventana, sí, yo le bajé la piscina. Muy bien. La mesita de Juanita también tiene todo. Caja fuerte. Y mostranos el baño. Bueno. Jacuzzi. Duchita. Bidet. Y nada, lo fundamental. Aparte cerca la estufita para que el culete no se te enfríe. Porque estás un rato, ¿viste? Complicado. Espejo. Muy bien, Juanito, ¿ah? Bueno, y ahora nos vamos a ir a dormir. Mañana es el otro día. Sí, al sobre. Bueno, muy lindo. Después, si les interesa, les pasamos el dato de dónde estamos. Muy bien. A la mañana siguiente. ¿Cómo anda la gente? Lo tenemos a Juanito ahí, el barilochense. Nos sacamos de levantar, salimos disparados. Vieron que uno cuando está de viaje sale disparado, te despertás. Así, no te importa nada. Ya nos estamos yendo a desayunar. Pero bueno, queríamos decirle sola. Ahí está la bársela, vamos a mostrar mejor, porque estamos acá con una reja. Pero bueno, nada. Buen día. Qué lindo el olor que hay acá. No, el olor. El aire que hay acá en el sur. Por eso, ¿quién te lo comentas? Juanito, ¿qué rico que olés? Porque soy de acá, Pamela. Es como que respirás muy bien. Bueno, ¿a dónde vamos a desayunar? Vamos a ir a un lugar sorpresa que a vos te gusta mucho. Muy bien. Bueno, mira, Pamela, te voy explicando un poquito. Este sería lo que sería el centro de la ciudad. Estoy muy explicando, tiró. Acá tenés la municipalidad, tenés una biblioteca, un teatro. No sé si lo sabías eso. No, no tenía esa información. Sabía que era el centro cívico, pero no tenía información de qué había en cada lugar. Y acá desemboca en la calle principal, que está atrás del monumento. Allá está la calle principal, que ahora vamos a ir para allá. Tenemos el lago, Abuel Huapi, debajo del lago está durmiendo un abuelito. A la noche sale. Es un monstruo, podríamos decirle. Sí, se escucha. No es un monstruo, es una criatura. Ahí está. Una criatura acuática, Juanito. Porque un monstruo no, porque un abuelito es buena onda. Sí, un abuelito es buena onda. Yo lo conozco. Vino a visitarme, porque mi casa daba justo al lago. Después les voy a mostrar. Vamos por acá. Ahí tenemos lo que digo que es el teatro, es ahí. Ah, mira. Ah, es una biblioteca ahí. ¿Cuál es la parte de abajo? Eh, yo te tiro la posta, Pamela. ¿Vos no querés creer? Y acá salimos a la calle principal, que se llama Mitre. Esto era una calle antes, y ahora mira, es peatonal. Claro, es peatonal ya hace unos cuatro años, no cinco, por ahí. Sí, peatonal, antes pasaban los autos. Y la chicaron bastante la calle, antes era un poquitito más grande. Ah, en medio de acá se dice, ¿no? Sí, 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 la calle en sí. Se agrandaron lo que es la vereda. Bueno, acá hay mucho negocio que vende souvenir. Y está el típico, el típico perrito de San Bernardo. Que a mí mis hermanos cuando vinieron de Beje de Lesado me llevaron. Y después hay otras cosas, hay buzos, remeras. Bueno, después hay cosas nuevas, como por ejemplo, y modernas. Como por ejemplo, este mostaza, que hace unos años no estaba. Está muy linda la temperatura. La temperatura está ideal. ¿Cuántos grados, Pamela? A ver. Ok, ¿no trajiste el reloj? No, no importa. Me levanté, me puse a cargar el reloj y no lo traje. A ese nivel, a ese nivel. Hace 10 grados, pero no. Bueno, acá estamos con nuestro desayuno, que tranquilo Juanito. Cafecito con leche. Estos son como 4 galletitas, Pamela. No, son 4 masas. 4 express. Sí. 4 media tarde. Escuchame, no, aparte se arranca livianito para, si hay lugar en un toque, se pide algo más. Claro, claro, un segundo desayuno. Bueno, cafecito con leche. Este es mi plato de masa. Estas son muy buenas. Ya las conocemos de otra oportunidad. Tiene dulce de leche de abajo y uno de chocolate. Esta es como un alfajorcito de frambuesa. Estas tragando, mira, mientras habla, traga. Esto es como una mini torta, que no sé cómo se llama la torta en realidad, pero a mí me encanta. Y este es el plato de Juanito, que tiene estas dos, que son iguales. Un alfajorcito de dulce de leche. ¿Y esto es de cheesecake? Es un cheesecake, vamos a testear, a ver qué tal es la cheesecake. Tranquilo, ¿eh? Bueno, Juanito, muy rico el desayuno, ¿eh? Me alegro que estés alfajorcito. Ahora estamos caminando un ratito. Se podría picotear unas mea lunitas igual, ahora, ¿no? Pero ahí ya te pisas el almuerzo. ¿Qué hora es? Ahí no tengo reloj. Pero se puede almorzar tipo 2 también. ¿Por qué no? Hay que organizar las comidas, acá hay que hacer las 4 comidas, entonces hay que organizar. Sí, sí, se puede algo entrecortado también. ¿Cómo se dice? Una colación. Sí, un tentempié. Un tentempié. Bueno, ¿cómo se llama esta plaza a la que vamos a ir ahora, Juanito? No, te la debo, pero acá le decimos tipo la catedral. Bueno, vamos a mostrarles un poquito. Vamos a la catedral, se te dice. Bueno, muy bien, acá tenemos plazita y tenemos la catedral allá. ¿Qué rompiste? Ah, una baldoza que estaba rota. Ahí el olor a pastito. Y allá tenemos el lago, ¿eh? Sí, pero no vamos por allá porque ya hay que bajar. Pero ahora vamos a ir, ¿no? Ahora bajamos, sí, pero primero vamos a ir a la catedral y vamos a ir a un lugarcito donde a Pam le gustaba sentarse. ¿Acá en la catedral? No, sí, afuera. Una vez perdí una memoria de una cámara acá en esta plaza. A mí a mí le gusta perder las cosas siempre. Me voy a fijar a ver si la encuentro, boludo. Han pasado 84 años, pero a la mujer la encuentro. La memoria. Bueno, miren. En Estados Unidos perdió el DNI, ¿a ustedes les parece? En San Francisco lo perdí. Mirá si hay un yankee que está sacando créditos con mi DNI, ¿ah? Sí, bueno, presa. En cualquier momento, en cana la próxima vez que vaya. Bueno, muy bien. Este es el clásico canal de viaje. Te diría, bueno, esta catedral. Uy, te cuenta la historia. En el año 1800 la construyó. En 1993 fue construida por los jesuitas del sur. Bueno, acá. Este es mi tronquito, donde yo siempre me saco una foto. Porque ahora ahí está todo eso. Estamos en la del Titanic. Ahora está todo eso que están arreglando, pero te sacas una foto ahí y te sale todo el paisaje. Estamos acá. Miren, esta es la catedral que Juaní les contaba. Está muy lindo el día. Bueno, seguimos con papelita el paseo acá en la ciudad de San Carlos de Bariloche. Esto, que ven allá, hace años, era una pista de patinaje. Sobre hielo. Sí, sí. No, puede ser. Es verdad, puede ser sobre salón. Claro. Vamos a ver si sigue siendo ahora. Era un estilo a la calle en Buenos Aires, el winter. ¿Sigue estando? Sí, el winter debe seguir. Creo que hay un encabajito, si no me equivoco. Todo esto se llama el lago Nahuelhuapi, no sé si lo habíamos dicho. Y enfrente de lo que era la pista, está el centro cívico, que también vamos a hacer unas imágenes para la gente que lo viene pidiendo. Yo lo que quiero es Juaní es ir al lago, literal. Bueno, ahora después vamos a buscar. Y falta un toquecito. Bueno, a ver, vamos a ver si esto sigue siendo o no. Vamos a entrar. No, por eso es que ya no. Están arreglando todo. Y como ven, acá, todo el centro cívico. Ah, mirá. Han puesto un cartelito bariloche. Pablita, ¿cómo te ves? Hay solita, hay solita. Bueno, estamos acá, en el laguito, a orillas. Bueno, Juanito, ¿qué nos vas a mostrar? La técnica del sapito. No te va a salir para mí. Primero es... Pará, pregunta. ¿Alguna vez te salió esto? Sí, sí, sí. He ganado campeonato el sapito. Bueno. Pero primero es la herramienta clave que es el sapito. Claro, no es cualquier piedrita. No es cualquier piedrita. Mirá, acá hay una, esta no te sirve. Cerca de que te salga, ¿eh? Pero pará, a ver, pará, pará. Vamos a ver con esta. Es chiquita, pero es planita. Bueno, muy bien. A ver. Tienes doble técnica. ¿De frente así o de revés? A ver, Juanito. ¿Cuál... ¿Cuál técnico utilizaste ahí? De revés, sí, fue ahí. Vamos a buscar otra. ¿Qué tamaño tiene que tener la piedra? Tiene que planita así, pero un poquito más grande. Muy bien. Doble, nomás el doble no pasa, ¿eh? Estoy jodido, ¿eh? Esos son años que... Juan, y cuando vos, te quiero decir algo, cuando vos veas este video y veas la... La técnica. ...el movimiento corporal que haces, ¿eso es el que poner el pie en alguna forma estratégica? ¿Cómo es la cosita? Sí, sí, tenés que... Son muy chiquitas. Nos bendice pescado podrido, ¿eh? Bueno, acá estamos en la ruta bolichera, que Juanito quería hacerles un tour por los boliches. Exactamente. Todas las fachadas, todos cambiaron respecto a hace 20 años. Claro, vos estás comparándome con hace 20 años, querido. Bueno, bueno, bueno. Bueno, acá tenemos Cerebro, Genux y Rocket. Exactamente. Bueno, acá estamos en Grisú, nada más ni nada menos. De los primeros boliches y no es el primero, Pamelita. Y a ver, Juanito, ¿qué tenemos acá? Contale a la gente. Ahí vio su primer espacio, Juanito. Esta es la casa de Juanito. Es un edificio, aunque no parezca. Sí, es un edificio. Y tiene tres pisos para acá y tres pisos para abajo, o hasta aquí está. Claro, por eso no se nota. Bueno, y para el otro lado, como está el lago, el balcón va como para el laguito. Para el laguito. Juanito, mirá. Podríamos dejar abajo ahí en el video una fotito de Juanito. Claro, ahí está. Por la vista para allá. Ahí está, ese es el balcón. Te haces el porteño, al final sos una farsa. Bueno, vamos a hacer un almuercito acá. Se llama Familia Waze. Sos un muerto de hambre, Juanito. Disculpame. No llegué, no llegué. Yo les voy a poner una foto del plato bien para que lo vean. Pero nada, trucha, la crema. Con esto, ¿qué es, Juan? ¿Y esto? Bézle. Bézle. Es muy inquisito. Es muy suave esto, está muy rico. Se come con el gula. Bueno, nada, suscríbase para más comentarios gastronómicos de Juanito. Un provecho. Bueno, estamos en el departamento, mirá a Juanito. ¿Estás bien, Juanito? Perfecto. Bueno, nada, estamos acá. Ahora nos va a venir a buscar el hermano de Juan y vamos a ir a la casa que va a hacer un asado. ¿Cómo te ves, Juanito, para asadear hoy? Como te ven, te tratan. Si te ven bien, te contratan. Y si te ven mal, ¿qué pasa? Te maltratan, chiquita. Lo dejé al revés, pero no importa. Le mandamos un saludo a Mirta si está viendo este video. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Te olvidaste de cerrar el video ayer, Juanito? Buen día, digo, no, perdón, buenas noches. Esto es una luz que da de enfoco. Es una luz que da de enfoco. Bueno, esperamos que se hayan divertido con el video. Gracias por tus servicios, Juanito. De Barilo Chense. A mejor. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!